Vale, estamos nuevamente aquí, os podéis imaginar seguidamente después de haber hecho eso después de haber matado al asesino y todo, y hemos usado una piedra porque queríamos abrir esto. Y como no le habíamos dado a aceptar casi, tengo que quedar sin atacar, vale, bueno pues hemos perdido una llave por coger eso, no pasa nada, y a ver qué nos encontramos aquí, ya empecemos con dos caminos. Aquí hay sangre, se me han visto, vale, no hay damas, no hay damas, no hay damas, no ha ido mal, no ha ido mal. Esto sí que va a ir mal. Esta ha ido fatal. No sé ni como lo he matado. Aquí no hay nada para activar. Estoy encontrando con muchos injertados. Lo he matado de pura chiripa. ¿Qué coño es esto tío? Una puta gargola. Si solo una no hay problema, pero en lo de ahí creo que he echado algún hechito. Se necesita luz. No entiendo, no me hace nada. Vale, creo que ya lo he entendido. Tengo que traerlos a la luz para que se purifiquen y pueda matarlos. No me gustan tío, esas mazmorras. Veo que hay luz ahí, os acabo de tener que correr y atraerlos. Pues de uno en uno, oye. Estamos en forma. Ese tonto va a venir seguro. Y nos dejamos de tonterías. Claro que sí. No mordas el micro, eh. Que te veo. Te veo con ganas de morder el micro. Y no es. Hay una luz más adelante. Pero claro, como no sé lo que hay. Hostia, este estaba pegadísimo, eh. Este iba con el berrufo. Ven, tonto. Tento de hacer nada. Tento de hacer nada. ¡Purifícate! Vale, venga. Dos fuera. No, nada, nada. No, nada. No, nada. Vamos. Vamos a ver. Es que, tío. Habiéndome salido ya uno, me da un acojones brutal que me salga otro. Es que, tío. Me siento seguro, me sorprende que aquí no haya saltado ninguno, pero en la siguiente sala seguro que hay, a ver, igual era para traer a estos, no, aquí hay luz, cuidado con el emboscado, a ver, había dos. Vale, yo creo que el agujero es ese. A ver, no había otra, es que he visto y no había otro camino, entonces o era salir y matar, y morir ahí, o salir y esto es lo que ha pasado, que haya luz, suerte. Una palanca muy interesante para tirar de ella. Y un camino lleno de emociones. Estos vendrán. Poco a poco sí que viene. No, hijo de puta, ¿ha esperado? Va a pasar, va a pasar. Corta la cabeza, corta la cabeza. Vale, a ver, yendo despacito despacito se logran cositas. Me cago en tu curador, eh. Bueno, van a ir bajando poco a poco, yo creo. Por ahí no sé lo que puedo sacar. Y por aquí, pues ahora algunos objetos, supongo. Vamos a usarlo. Vamos a entrar más. Ya coge lo que tenía que coger. Vale, vamos para arriba. Y esto, hostia, es que no me gustan las mazmorras, estoy sufriendo aquí. Estoy más tenso que tenso. Y con esto vuelvo a la sala en la que antes he roto. Y ahí no, vale. Bueno, pues hemos enviado otra zonita. Ahora ya sabemos a dónde no tenemos que volver a subir porque ya tenemos todo. no tenemos que mesotras, es que estáis que no tenemos que empie redar la caída sin agua. No tenemos que stirringla entrar acá. ¡Suscríbete! Es que no sé si puedo subir ahí arriba Porque me parece que quedan muy lejos ¡Eh, eh, eh! ¡Suscríbete! 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 ¡Ostia es que ponen un montón de cosas! Es como, veo una puerta y digo, no sé por qué creo que es la puerta del boss final. Pero, mira, unas escaleras. ¿Y esto dónde es? Sí, claro. Pues nada, voy a tener que enfrentarme a lo que había. Hostia, es que me pone engendro. Los odio. Los odio a muerto. Sabiendo que había, le he podido pillar a tiempo. Pero si no... Bueno, luego ya sé. Ah, no, no sé. Tendré que volver a hacerlo. ¡Ajá! Esta es la que veía que no podía pasar. Coño, este es el puto gladiator. Y... ¿Dónde hay luz? ¿Dónde hay puta luz? ¿Cuántos de esos van a salir? ¿Cuántos de esos van a salir? No. Pues nada. No. Estoy tan动able. No. Solo. Ojo. No. Se tira. Estoy acojonadísimo. Se ha abierto una puerta pesada. Estaba pensando como ahora el interruptor haya aparecido y tenga que matar a la gente otra vez. No va a dar algo. Te lo juro, es como... Los putos engendros injertados son como los putos Zubat en la cueva de póker. Literal. Vale, pues hemos logrado completar todo. Nos falta el boss, obviamente. Para acabar con... Este hijo de puta está puesto a traición. No me lo creo. Como se ha sacado otro engendro aquí, me da algo. Me da un parrus. Buena suerte. Gracias, todavía sin enemigo. Vale. Entonces... Vamos a ponernos la espada de fuego. Vamos a tomar un vial de lágrima. Y vamos a ir al ataque, que es lo que nos toca. ¡Anda! Contra este, ya me he enfrentado. El viejo héroe de Zamor. En una de las cárceles, por ahí. Me la estoy jugando porque, como siempre... Este no era muy fuerte. ¡Yay! ¡Christoph! Perfecto. Pues... Creo que con esto... Y un bizcocho... Hasta mañana a las 8. Vamos a dejarlo en el punto de gracia más cercano. Para así ya poder hacer... El caminito que nos queda. Vale. Hemos hecho todo esto. Y creo que por aquí ya no hay nada más. Hemos mirado todo. Y por... Pues vamos, queda ir ahí. Así que hay que ir desde aquí. Y aquí lo dejamos por hoy, chicos. Espero que hayáis disfrutado... Sufriendo conmigo en esas... Cuevecitas. ¡Eh, eh, eh! Hay algo aquí, hay algo aquí, chicos. Hay algo aquí. Gente... ¡Está Melina! ¡Está Melina! ¡Ojo! ¡Ojo! El árbol... Está cerca. Solo un poco más adelante... hasta el pie de la árbola. Y el acorde... se cumplió. Pues sí. Lo que me trae. Yo nací... En el pie de la árbola. Su madre me dio mi propósito. Pero ahora... Todo... Todo está perdido para mí. Yo... Tengo que acertar por mí... La razón por la que vivo... Fuerza... Y sin cuerpo. Perfecto. Pues lo comprobaremos. Como tú dices... Estamos... Muy cerca. Porque vamos a ir en el siguiente capítulo. Ya. Directamente por aquí. Y... Esto es leyenda él. Todo esto es la muralla de leyenda él. Y... Nos quedan ahí sitios por supuesto. Pero bueno. Ya será el próximo capítulo. Hasta atrás. Adiós. Adiós.